Yo soy Mauricio Epico, estoy adscrito al Centro INA Puebla, soy lingüista, aunque también tengo formación en lógica. Mi trabajo consiste en hacer investigación sobre la diversidad lingüística de México, pero bueno, en particular del estado de Puebla, pero también con una preocupación por la aplicación de la ciencia, es decir, tratar de entender, comprender problemas reales y diagnosticar y tratar de ver qué se puede hacer para paliar o aliviar ciertos problemas. Entonces, sí, Dios, somos profesores investigadores, pero la gente luego cree que nada más estamos cómodamente en el escritorio y pues no, en realidad la gran parte de la chamba, sino es que la mayor parte es estar ahora sí que a pie del cañón allá afuera en la realidad, observando el contexto social donde se dan ciertas dinámicas, entender por qué suceden ciertos problemas y tratar de entenderlos para diagnosticar y proponer algunas soluciones. En el programa tengo el proyecto de investigación que se llama la documentación lingüística del Niwa, que es una lengua del sur del estado de Puebla, y, digamos, observar cómo esta disciplina puede usarse como herramienta para la socialización de la lengua en contextos donde esta lengua ya no se está hablando tanto, ya no se está escuchando tanto por parte de las nuevas generaciones y, por lo tanto, tratar de, digamos, fortalecer mecanismos de socialización de esa lengua, es decir, que las personas de las nuevas generaciones puedan tener mayor exposición a la misma y, de este modo, tratar de ver que se pueda mantener el uso de la lengua. Entonces, concretamente, pues, en realidad, lo que hacemos es a la vez un registro de la lengua porque, pues, está en proceso de pérdida y hacemos etnografías también de aula en las escuelas bilingües para ver en qué contexto vamos a poder aplicar esos materiales y tratar de idear estrategias y de conocer también las estrategias que los propios maestros y maestras emplean en el aula para hacer más eficiente el proceso de refuerzo de la lengua porque, como vengo diciendo, ya no, las lenguas originarias, en lo general, ya no se están reproduciendo espontáneamente. O sea, ya no es suficiente el mecanismo que había, que es normalmente lo aprendes en la familia y solito se da. Ahorita ya está teniendo que haber un esfuerzo consciente por parte de las instituciones para que se pueda reforzar en la escuela. Pues, en realidad, digamos, la etnografía lo veo como, digamos, una herramienta práctica y técnica de acercarse a la realidad. En realidad, es decir, observar que hay un problema, ir al contexto donde ocurre el problema que tratamos de entender y mejorar, digamos, recabar una información muy, digamos, muy directa para poder hacer un diagnóstico apropiado y, pues, pues, aplicar, ahora sí que hacer ciencia aplicada. En ese sentido, el papel de la etnografía en la sociedad y en la actualidad lo veo muy desaprovechado, en el sentido de que, por ejemplo, pues, en realidad las políticas públicas casi nunca usan etnografía, ¿no? Este, usan, este, en vez de lidiar directamente con la realidad, lidian con el INEGI, es decir, lidian con tablas, con estadísticas, con números, que no son la realidad misma, sino que ya hay un paso intermediario y, generalmente, salvo algún funcionario que sea la excepción, pues, en realidad la mayoría de los que tienen cargos altos, pues, no tienen un contacto tan directo con toda la realidad que se supone que deben de, de, con la que deben de lidiar para establecer políticas públicas y, en ese sentido, suelen, suelen hacer políticas públicas poco apropiadas o demasiado burdas y no, digamos, que rara vez funcionan de manera, este, idónea, precisamente porque data, falta el contacto más directo con la realidad, que es lo que hace la etnografía, ¿no? La etnografía sería un poco como el sensor del motor que le manda la información directa a la computadora para que la computadora te diga que, cuál es la mezcla de gasolina y aire que debe mandar exacta para que funcione el motor. La etnografía son esos sensores que directamente miden lo que está pasando en la realidad y es lo que para mí está siendo muy desaprovechado porque prácticamente en muy pocos países siento que aprovechen ese recurso humano, los que estamos especializados en antropología y etnografía, para alimentar las políticas públicas con información más cercana, ¿no? Este, por general, mayormente lo que se manejan son informaciones secundarias. Entonces, el papel para mí en términos de los problemas es eso, tener un acercamiento muy cercano a los problemas y aplicar realmente este, este, técnica etnográfica para comprender, porque a veces lo que se tienen son números, pero no se entiende la relación entre los diversos, las diversas informaciones generales, estadísticas que se tienen, más que cuando llegas a acercarte ya a nivel de suelo y observas ciertas, ciertas relaciones, ¿no? Este, entonces, y para mí el papel de la etnografía es darle ese complemento cualitativo a los datos que tienen los que generan políticas públicas, ¿no? Porque en realidad un problema muy persistente de los estados en todos los países es que hay una desconexión con la realidad, ¿no? Este, y no tanto una falta de voluntad, sino es el hecho de que no tienen información cercana, ¿no? En tiempo real de qué está pasando y de manera cualitativa. Para mí ese sería uno de los roles importantes que tendría que cumplir la etnografía, que hubiera esa conexión. Un poco la antropología, pues, lo que hace es recabar toda esa experiencia de distintas, distintos diagnósticos etnográficos, este, y sacar, digamos, deducciones sobre cómo solemos funcionar, este, los seres humanos como, pues, como animales culturales, ¿no? La lingüística, pues, es una especialización ahí que concretamente trata el lenguaje, entonces, este, tiene técnicas que no, bueno, que son propias, ¿no? El aporte que tiene, bueno, este, en el caso de México, pues, en realidad, este, está viendo, estamos en una crisis grave de que, de pérdida de patrimonio lingüístico, de prácticas lingüísticas originarias, y pues, pues, a lo mejor la gente puede pensar que, pues, bueno, sí, pero igual todos vamos a hablar alguna lengua, que va a ser el español, y entonces, pues, no se pierde nada, porque alguna lengua hablaremos, pero, pues, no, eso es un poco como decir, digamos, porque las lenguas son herramientas cognitivas, ¿no? Entonces, nos permiten idear, nos permiten pensar, entonces, es un poco como el mecánico que tiene su caja de herramientas y tiene varias herramientas ahí, y si dijeras, oye, y si te las tiro todas y nomás te dejo con la pinza, pues, igual vas a poder, este, resolver tu problema, ¿no? Y dices, oye, pero, pues, no, o sea, cada lengua, cada estrategia diferente, este, de representar el mundo que está en las diferentes lenguas, pues, aportan una, digamos, es, este, una solución distinta a cómo pensar y cómo concebir el mundo, y en ese sentido, pues, a la larga sí es grave, este, estar perdiendo herramientas cognitivas que se han generado, o sea, que acumulan varios miles de años de experiencia, y más allá de lo, digamos, de lo romántico, que es decir, este, las lenguas son bonitas y también es un hecho que puede ser una fuente de goce y de disfrute, lo cierto es que ya en serio, pues, son herramientas cognitivas que se han creado con años de experiencia y por lo tanto, realmente sí es grave estar perdiendo ese patrimonio y la lingüística puede ayudar un poquito a, pues, paliar el fenómeno, tratar de, este, de ver por qué sucede, este, de registrar un poco ese patrimonio y ver si se puede, este, retrasar el fenómeno de desplazamiento, entre otras cosas, ¿no? Lo que recomendaría es que sí se acercaran a gente que ya tiene trayectoria en esa profesión como para disipar fantasías y acercarse a, bueno, digamos, a tener expectativas más afinadas, porque, independientemente de cuál sea la profesión y la carrera, lo que sí es, lo que, lo que sí hay que tener claro es cómo va a ser tu vida realmente, ¿no? Este, pero bueno, la lingüística como profesión tiene muchas ramas, entonces se pueden hacer cosas bastante diversas, aparte del disfrute personal, porque aprende uno muchas cosas, este, de la antropología, te diría que también depende mucho de tus propias inclinaciones, o sea, cada individuo va a ser un antropólogo bien diferente, y casi diría que cada individuo va a ser un lingüista bastante diferente, digo, hay técnicas y todo eso, pero la manera en que te asomas a las cosas, este, no, es muy personal, entonces, pues yo diría, pues sí, aviéntense, pero nada más, este, tengan claro un poco más bien cuáles son sus motivaciones personales, ¿no? Gracias. 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 Gracias.